Bueno, vamos a ver con detalle cuáles son los cambios hormonales que pasan durante el ciclo menstrual. Llamamos ciclo menstrual porque en este ciclo lo que nosotros observamos, lo fácil de observar es la menstruación. O sea, no podemos, la menstruación es observable fácilmente, puesto que es un sangrado visible y por lo tanto podemos ver cuándo comienza una menstruación, cuándo comienza la siguiente y por eso lo llamamos ciclo menstrual. Por lo tanto, el día cero del ciclo menstrual es la menstruación, comienzo del sangrado. Y el último día del ciclo menstrual es el día antes de que comience otra menstruación. Aproximadamente la ovulación queda 14 días después aproximadamente de la menstruación. Es decir, habría 14 días de fase folicular y unas 14 días de fase lútea. Esto no es así de forma precisa porque hay ciclos que son mucho más irregulares. Hay ciclos que son de 28, hay ciclos que son de 30 y hay ciclos que son variables. Que unas veces son de 28, otros son de 30 y otros son de muchos más. Esta variabilidad veréis que depende un poco de persona a persona. Hay personas que no se les... que el ciclo es muy constante y otras personas que es muy variable. Bien, pues esa variabilidad casi siempre por la fase folicular. Es la fase folicular la que va a dar la mayor parte de esas variaciones y no la fase lútea. La fase lútea es bastante constante para cada una de las mujeres. Bueno, tenemos la fase folicular y en la fase folicular recordad que lo que pasa es que el folículo ya en fase antral, cuando ya responde a las hormonas, va aumentando de tamaño hasta hacerse folículo de graf preovulatorio. Y durante esa parte, que es la fase folicular, lo que va a ver es un aumento de los estrógenos, un aumento sobre todo del estradiol, aumenta el estradiol y va aumentando hasta el folículo de graf preovulatorio. En la fase lútea, después de la ovulación hay una pequeña bajada de los estrógenos, quizá no es tan... puede no ser tan exagerada como la que está aquí dibujada y después vuelve otra vez a aumentar los estrógenos y bajar. Y este aumento de los estrógenos es porque el cuerpo lúteo sintetiza también estrógenos. Y es la fase lútea. Es decir, en la fase lútea vamos a tener el aumento de estrógenos cuando el cuerpo lúteo... Sí. Bueno, estradiol también se produce. Es decir, no es que cuando hay muchísima progesterona la inhibición es muy grande durante el embarazo. Pero durante la fase lútea la cantidad de progesterona no es tan grande que bloquee toda la 17-beta hidrosisteroide deshidrogenasa y también esto que está aquí dibujado es estradiol. Aunque aumenta un poco la producción de estrona, lo que tenéis aquí dibujado es específicamente estradiol. O sea que hay estrona, pero el estradiol sigue siendo el más importante. Sin embargo, durante el embarazo ya veréis que la cantidad de estrona y estriol que vamos a tener es prácticamente la misma. Vamos a tener cantidades muy abundantes. O sea, no se bloquea completamente, inhibe un poco. Bueno, además durante la fase lútea hay un aumento de progesterona. Es decir, la progesterona prácticamente no hay durante la fase folicular. Comienza a partir de la ovulación y hay un aumento de progesterona que también cuando el cuerpo lúteo muere baja la cantidad de progesterona. Esta caída de estrógenos más progesterona es lo que va a dar lugar a la siguiente menstruación. Además de los esteroides que produce el ovario, se producen las hormonas proteicas, la inibina B que la produce el folículo y que naturalmente aumenta durante la fase folicular. Y la inibina A que está producida por el cuerpo lúteo durante la fase lútea. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las hormonas de la adenohipófisis, las gonadotropinas. Bueno, pues las gonadotropinas vamos a ver que tenemos FSH y LH. La FSH está relativamente alta durante la fase folicular, al comienzo de la fase folicular. Y va disminuyendo y esta disminución de la FSH se debe tanto a la inibina que está inhibiendo la FSH y cuanto más va creciendo el folículo, más inibina va habiendo. Y por lo tanto se va inhibiendo la formación de FSH como por el estradiol. El estradiol disminuye por retroalimentación la GnRH. Disminuye la GnRH y la GnRH va a dejar de estimular la producción de FSH. Bueno, vamos a ver si... Bueno, vamos a colocar... No me deja escribir. Bueno, tenemos cantidades de estrógenos, de progesterona, y aquí naturalmente he dibujado lo que sería la fase folicular y la fase lútea. Durante este periodo tenemos FSH elevada al principio y luego va bajando. Y va bajando por la inibina y va bajando por los niveles de estrógenos que suben. Porque lo importante que quiero que recordéis es que los estrógenos tienen una retroalimentación negativa sobre tanto la LH como la FSH. Porque inhiben a la GnRH. La GnRH es la estimuladora global de FSH y de LH. Y lo que va a pasar en la mitad del ciclo es que va a haber un pico tanto de LH como de FSH. Es decir, tenemos la FSH, vamos a tener este trazado y si dibujamos la LH, lo que vamos a tener es que la LH va a estar relativamente baja durante toda la fase folicular y justamente en el periodo medio, en la fase preovulatoria, va a haber un pico de LH y después va a permanecer baja. Bien, esto que tenemos aquí es una excepción. Es una excepción que se va a producir, que es lo que llamamos feedback positivo o retroalimentación positiva. Positivo de los estrógenos. Pero quitando este punto de excepción, los estrógenos siempre inhiben por retroalimentación. Y este punto se debe a un momento especial que tiene que confluir la subida de estrógenos con otras muchas señales y entonces hay una liberación enorme de GnRH, es decir, la neurona hipotalámica productora de GnRH, en ese momento especial tiene una gran liberación de GnRH y esto hace que la LH y la FSH, que con esta gran cantidad de liberación, las dos responden, responde muchísimo más naturalmente la LH, porque hay una gran frecuencia de estimulación, pero también responde la FSH con un pico. Bien, después de este punto, como tenemos una gran cantidad de estrógenos y una gran cantidad de progesterona, el circuito está inhibido. Y es más, está mucho más inhibido cuando hay progesterona más estrógenos. Con estrógenos más progesterona no solamente están inhibidas LH y FSH, sino que es imposible que se produzca el pico de LH. Por eso una gran cantidad de anovulatorios son combinaciones de estrógenos y progestágenos, porque estrógenos más progesterona más estrógenos bloquean completamente el pico. Bien, los efectos que va a tener en la fase folicular el estradiol en el útero va a ser proliferar el endometrio, el endometrio va a crecer, un endometrio que es pequeñito va a aumentar de tamaño y van a aumentar, también van a crecer unas arterias, que es lo que se llaman las arterias espirales. Son unas arterias en forma de espiral que crecen, se continúan por unas venas que forman senos venosos y que se continúan. Esto va a proliferar en la fase folicular. Y en la fase secretora, que es la fase lútea, lo que va a pasar es que se van a formar mucho más, de forma mucho más complicada las glándulas. Las glándulas van a producir un moco especial y además se van a formar en la superficie del útero proteínas de adhesión, que van a depender de la progesterona. Es decir, la progesterona media la formación de estas proteínas de adhesión, que son importantes para que se adhiera el blastocisto cuando llegue aquí. Cuando caen los estrógenos y la progesterona al final del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo se muere, caen estrógenos y progesterona y esta fase, todo este trozo de endometrio que ha proliferado, que lo llamamos zona funcional del endometrio, se encoge de tamaño. Parte de las células se mueren y al encogerse estas arterias, que son tan complicadas las arterias esperales, también se encogen, se obstruyen. Hay una noxia en toda esta zona del endometrio y como hay estos senos venosos tan grandes, esta noxia va a dar lugar, junto con un efecto de inflamación debido a las prostaglandinas que hay en esta zona, al sangrado. ¿Qué es lo que denominamos? Menstruación. Sabes que la menstruación no es de los mamíferos, es solamente de los primates, es decir, solamente lo tenemos la mujer y la mona, los únicos animales con menstruación. Es decir, en los otros animales lo llamamos ciclo estral y no ciclo menstrual. El ciclo menstrual es por la menstruación. Viene del latín mes, por la duración que tiene. De la denominación menstruación vienen mucha terminología que seguramente a lo mejor habéis oído hablar. Menstruación, que es el sangrado uterino. Menarquia, que es la primera menstruación en la pubertad, amenorrea cuando no hay menstruación, falta de menstruación, dismenorrea cuando hay dolor en la menstruación, muchas de ellas debido a las prostaglandinas que se liberan por la lesión del endometrio, y menopausia, el final de la menstruación, el final de los ciclos menstruales. Bueno, estos son solamente para que los tengáis los niveles relativos de estrógenos y progesterona que hay. Ya sabéis que los estrógenos van en la proteína globulina transportadora de hormonas sexuales y la progesterona sobre todo en la trascortina o globulina transportadora de corticoides. Bueno, vamos a ver que los estrógenos que se producen por el folículo van a actuar sobre el hipotálamo. Este sería el hipotálamo y aquí vamos a tener una neurona que es la neurona que va a liberar la GNRH al sistema porta-hipofisario. Y de este sistema porta-hipofisario va a llegar a la adenohipófisis a las células gonadotropas que van a producir LH y FSH. Bien, pues los estrógenos lo fundamental es que actúan sobre neuronas del hipotálamo que son inhibidoras y que inhiben la secreción de GNRH. Es decir, los estrógenos no actúan directamente sobre esta neurona productora de GNRH sino que actúan de forma indirecta por otras neuronas. Y esto es lo fundamental. Y es lo mismo que lo que pasa en el hombre. En el hombre la testosterona va a inhibir la producción de GNRH. Un aumento de testosterona e inhibición de GNRH. En la mujer, aumento de estrógenos e inhibición de GNRH. Por ejemplo, a un hombre se le quitan los testículos y ¿qué pasa con la producción de LH? Baja o sube. Aumenta. Porque disminuye la testosterona. A una mujer se le quitan los ovarios y ¿qué pasa? Que aumenta. Que aumenta igualmente la LH y FSH porque no hay estrógenos. Una mujer en la menopausia deja de producir estrógenos porque su ovario ya no funciona como tiene la LH y la FSH. Alta. Porque falta la retroalimentación negativa de los estrógenos. ¿Bien? Vale. Ahora tenemos este punto complicado que es el feedback positivo de los estrógenos. Esto solo se da. En las mujeres en la etapa reproductora y tienen que coincidir varias cosas. Tienen que coincidir fundamentalmente unas señales que no conocemos muy bien que vienen del ritmo circadiano y que van a actuar sobre unas neuronas que van a inhibir a estas neuronas inhibitorias. Vamos a tener unas señales que van a venir de los tejidos de depósito como es la leptina que también tienen que permitir esta inhibición. Es decir, si no tenemos unos depósitos grasos adecuados esto no va a ser permitido. Y por otro lado vamos a tener una subida progresiva de los estrógenos. Es decir, que si nosotros tenemos estrógenos que van a ir subiendo poco a poco esto sí que va a producir el FIBA positivo. Es decir, el FIBA positivo ponemos que sí, que aumenta cuando aumentan los estrógenos. Pero si tenemos unos estrógenos altos y mantenidos esto no va a potenciar el FIBA positivo sino que lo va a inhibir. Esto no lo va a potenciar. Es decir, si nosotros tomamos estrógenos y los estamos tomando continuamente no vamos a tener esta señal. Es decir, no va a producirse esta inhibición y este FIBA positivo. Y si tenemos progesterona desde luego menos. Estrógenos y progesterona no vamos a tenerlo. ¿De acuerdo? O sea, que sepáis que esto, este circuito que tenemos aquí es un circuito que se potencia o que se forma en las etapas del desarrollo. Es lo que se llama diferenciación sexual. Parece ser que los andrógenos neonatales, no neonatales durante el embarazo, impedirían el desarrollo de este circuito. Se piensa que la diferenciación del hipotálamo masculino que no tiene esta propiedad, que no responde de esta forma, se debe a que durante el periodo embrionario ha tenido un ambiente de testosterona que impide la formación de estas neuronas. También puede ser que haya otras señales en el hipotálamo femenino, como puede ser el mayor ambiente de estrógenos que también lo potencia. Pero de todas maneras, esto es un circuito especial que tienen específicamente las mujeres. Bueno, aquí está dibujado más o menos de otra forma. Es un circuito neuronal que va a producir esta retroalimentación positiva y que lo va a hacer solamente durante el periodo que dura la etapa fértil de la mujer. Bueno, la sensibilidad de este circuito es diferente. Bueno, ya habéis visto como depende de muchas cosas, depende de ritmo circadiano, depende del estrés, depende del estado de alimentación. Esto va a hacer que la sensibilidad a los estrógenos cambie. Si tenemos mucha sensibilidad, si este circuito es muy sensible a los estrógenos, pues la fase folicular que está produciendo estrógenos no necesita tanto nivel de estrógenos para estimularlo. Es decir, que con un tiempo mucho más corto se produce la ovulación. Que por una circunstancia especial, vamos a suponer que la mujer está baja en sus reservas grasas o tiene un nivel de estrés un poco mayor, este circuito está más insensible. necesita un tiempo de secreción del folículo mucho más grande para producir el estímulo del pico de LH y por lo tanto la fase folicular más larga. De alguna manera, si una mujer simplemente por diferencias que hay entre una persona y otra, este circuito siempre lo tiene menos sensible, tendrá siempre más cantidad de estrógenos que las que lo tienen menos sensible. Los que lo tienen menos sensible, el tiempo de la fase folicular es más corto. Daros cuenta que esto hace que la fase folicular pueda variar mucho, mientras que la fase lútea permanece prácticamente constante. La fase lútea depende de la duración del cuerpo lúteo y eso cada mujer tiene una duración. Si en una mujer determinada la fase lútea es muy corta, esto hace que muchas veces el embarazo no sea posible, puesto que no da tiempo a que se implante el embrión. Bueno, luego hay pequeñas diferencias entre la secreción del EH y FSH que, como ya os dije, en el caso del hombre, el exceso masculino con poca frecuencia de LH-RH hay más secreción de FSH y con mucha frecuencia predomina la secreción de LH. Igualmente, cuando los niveles, cuando la LH, la GN-RH, perdón, que en algunos, como antiguamente se llamaba LH-RH, en algunas de estas diapositivas se me olvida. Es la GN-RH, o hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona liberadora de gonadotrofinas, si la damos de forma constante, lo que hacemos es que no se bloquee totalmente la secreción de LH y FSH. La pubertad, que es el comienzo del periodo fértil, se caracteriza porque tiene que haber un aumento de factores tróficos importantes que tienen que señalizar al hipotálamo y estos factores tróficos sabemos que el IGF-1, la leptina, van a aumentar y esto va a producir señales importantes para que se produzca la primera ovulación. Pero antes de la primera ovulación aumentan las características sexuales secundarias que no tienen que ver con la GN-RH. Va a haber la telarquia, que es el aumento de las mamas sobre los 8 o 9 años, la adrenarquia, que es un aumento de las glándulas suprarrenales, que hacen que aumente del vello, que es también anterior a la primera ovulación, 11-12 años, y la menarquia, que es la primera menstruación, entre 12 y 15, aunque va hacia menos. Va hacia menos porque en los países que están con nutrición muy abundante, cuanto más nutrición, más pronto es la pubertad y más tarde la menopausia. Y cuando hay desnutrición, la pubertad se retrasa y la menopausia se adelanta. Es decir, el periodo fértil en mujeres que están mal nutridas es más corto. Y cuando hay buena nutrición, el periodo fértil es más largo. Tanto de comienzo como de final. Es decir, que la menarquia en los países con mucha abundancia ya está en los 11 años, aunque hay muchas diferencias. Aquí hay una gran diferencia genética, quiero decir, que la pubertad en algunas mujeres a los 11 y en otras a los 15 o 16. Las diferencias tanto en la pubertad como en la menopausia son enormes. Bien, la menopausia en la mujer se ha pensado casi siempre que se debía a que disminuían los ovocitos y al disminuir los ovocitos el ovario se quedaba sin ovocitos y ya era la menopausia. Sin embargo, posiblemente no sea tanto eso, sino que sea una mezcla de disminución de la sensibilidad del hipotálamo. Es decir, el hipotálamo va disminuyendo su sensibilidad y esto va a hacer que se atrofie el ovario. Es decir, los folículos van a crecer, van a crecer, se van a hacer enormes sin que el hipotálamo produzca una ovulación, este crecimiento enorme de los ovarios, es posible que produzca algunos factores para crinos que hagan que se acabe atrofiando absolutamente el resto de los folículos que hay en el ovario. Y por lo tanto, el que la mujer menopólsica se haya quedado sin ovocitos, pues no puede que lo primero que haya sido producido es en el hipotálamo. Bien, de todas maneras, aunque disminuye la sensibilidad al feedback positivo de los estrógenos, el feedback negativo queda intacto, funciona como era. Se ha dicho, en la menopausia, una mujer menopólsica tiene los niveles de LH y FSH altos. Si le damos estrógenos, porque esa mujer, por ejemplo, tiene osteoporosis, y decimos, venga, un parche de estrógenos, ¿qué le pasa a la LH y la FSH? Que baja, que disminuye. Es decir, se conserva intacto el feedback negativo, aunque el feedback positivo desaparece o se hace más difícil. A lo largo de la vida, los estrógenos, por lo tanto, van a tener, tienen un pico durante la gestación que se debe a la hormona, la gonadotrofina coriónica, al HCG, igual que lo que pasaba con el testículo. Después, los niveles de LH y FSH permanecen bajos, menos un aumento que hay aquí después del nacimiento, que, bueno, que no lo voy a poner a explicar. Y luego, cuando se llega a la edad fértil, lo que tenemos son ciclos de subidas de LH puntuales a lo largo de todos los años que dura la edad fértil. Y una vez que cesa la edad fértil, una vez que cesan las ovulaciones, que son las que producen estos picos de LH y FSH, lo que tenemos es esta subida conjunta de LH y FSH debido a que hay una disminución de los estrógenos. Lo que tenemos aquí debajo dibujado sería la LH y FSH en el varón, que se debe a una disminución de la testosterona. Como el testículo no disminuye bruscamente ni tan pronto su secreción de testosterona, pues esta subida de LH y FSH dura más, o sea, no es tan alta. Es decir, conserva la testosterona durante más tiempo. Y por lo tanto, no hay esta subida tan enorme de LH y FSH. Bueno, pues hubo un proyecto que fue a nivel mundial de ver por medio de estrógenos, suplementación de estrógenos el efecto positivo que podía tener esa suplementación y ese ese proyecto se abortó debido a que el riesgo de producción de tumores pues era más que el beneficio. O sea, que cuando tienes una edad adulta los controles de división y los controles inmunológicos que van a controlar que tus células cuando tienen un error de división las destruyas pues funcionan peor. Y como funcionan peor si tú además das un factor trófico pues puedes hacer que esos errores de división que no sé que no están bajo control se propaguen más. Eso no va a pasar en todas las mujeres pero si tú lo das a nivel mundial si tú lo das a nivel general la terapia sustitutiva de estrógenos puede ser que en un cierto porcentaje de casos tú promuevas o beneficies el crecimiento de un tumor. En ese caso la falta a la osteoporosis por ejemplo que es uno de los problemas pues no no compensa eso. Es mejor tratarlo con otros medios. Bueno, vamos a ver que que después de la ovulación el lobocito que se libera en la ovulación va a pasar a la trompa y en la trompa se va a producir la fertilización y va a pasar a ser va a continuar va a finalizar la primera meiosis por completo se va a dividir dos veces los corpúsculos polares van a quedar al margen y vamos a tener lo que vamos a llamar el blastocisto. Si hay una fertilización esa puede ser en el día uno tras la ovulación primer día tras la ovulación he dado cuenta estamos en fase lútea es decir acabamos de producir la ovulación y la fertilización es el día siguiente el tiempo que tarda el blastocisto en llegar desde la trompa hasta el útero son unos cuatro o cinco días cuatro o cinco días os dais cuenta estamos en la fase lútea ¿cuántos días tenía? catorce estamos todavía en plena mitad de la fase lútea bien la progesterona ya sabéis que ha producido proteínas de adhesión en el epitelio del endometrio y además hay proteínas de adhesión también en el blastocisto una vez que el blastocisto toma contacto con estas proteínas de adhesión del endometrio el blastocisto se va a incluir dentro se va a pegar al endometrio y va a tener el blastocisto dos capas que van a ser el embrioblasto la capa lo más interno y el trofoblasto el trofoblasto es la parte del embrión que va a tomar contacto con lo que es el endometrio bueno daros cuenta que estas proteínas de adhesión que están potenciadas por la progesterona uno de los anticonceptivos que existe es el inhibidor de los receptores de progesterona porque hace que estas proteínas de adhesión no se formen por ese motivo es uno de los posibles anticonceptivos por la falta de estas proteínas bien pues cuando el trofoblasto empieza a formarse este trofoblasto va a producir una hormona importante que es la gonadotrofina coriónica humana o HCG coriónica y y si os dais cuenta en esto que tenemos dibujado que es esto es el estradiol fase folicular subida de estradiol hay una bajada pico del EH vuelta a subir el estradiol fase lútea bien pues aquí tenemos el pico del EH la ovulación se produce prácticamente aquí a los 4 o 5 días estamos en esta zona que es cuando se está implantando en el útero el blastocisto una vez que se ha implantado en el útero se empieza a producir HCG daros cuenta que el cuerpo lúteo ha tenido receptores de LH durante el periodo de la ovulación pero luego los estrógenos han inhibido la secreción de LH y ya no tenemos LH el cuerpo lúteo sobrevive con ese estímulo primero que tuvo durante la ovulación de LH y va a sobrevivir 14 días pero a los 14 días si no le llega otra vez el estímulo de la LH muere y ese estímulo de LH lo recibe de la gonadotrofina coriónica que es una hormona parecidísima a la LH tiene dos cadenas igualmente una cadena alfa y una beta la beta es la que reconoce el receptor de LH se une a ese receptor de LH y rescata el cuerpo lúteo la HCG es la hormona de rescate que hace que el cuerpo lúteo no se muera como el cuerpo lúteo no se muere sigue produciendo estrógenos y sigue produciendo progesterona y sigue produciendo estrógenos